La vida es corta Yo recuerdo el pasado y reviviendo el momento Ahora que estoy tan triste te fuiste para la luna Y si prefieres pues quédate allá Me ha abandonado la punitiva Ahora vive de buena luna Que te mudaste a la luna Un recaudo me dejaste a mí con mamá Me ha abandonado la punitiva Ahora vive de buena luna Si tú prefieres la luna Quédate con las estrellas, mujer Me ha abandonado la punitiva Ahora vive de buena luna Que te mudaste a la luna Yo me quedo aquí en mi mundo feliz Me ha abandonado la punitiva Ahora vive de buena luna Tócalo bonito Venga, ven Agua ¡Venga, abogado! ¡Venga, abogado! ¡Venga, abogado! Se me ha abogado Se me ha abogado Se me ha abogado Se me ha abandonado la punitiva ¡Venga, abogado! ¡Venga, abogado! ¡Venga, abogado! ¡Venga, abogado! Ahora vive de buena luna Ahora vive de buena luna Ahora que estoy tan triste Tú te fuiste para la luna, mujer Ya me ha abandonado la punitiva Ahora vive de buena luna Ahora vive de buena luna Quédate con las estrellas Yo me voy para Colombia Tú ven Me ha abandonado la punitiva Ahora vive de buena luna ¡Venga, abogado! Ya me voy para la luna Ya me voy para la luna Yo me quedo aquí en mi mundo feliz Ya me ha abandonado la punitiva Ahora vive de buena luna Ahora vive de buena luna Ahora vive de buena luna Barrio Alonco Ya me voy para la luna Te me ha fugado Te fuiste para la luna porque se vive tranquilo Se vive sin discusiones y no como en este mundo La vida es corta y hay que vivir Yo recuerdo el pasado